Nos vamos a ir a hacer una romanza que creo que conocéis todos muy bien, muy bonita, otro estilo completamente diferente. Vamos a hacer Marinela de la canción del olvido. Marinela de la canción Cante golondrina, cantarina más en rostro del amor, pobre golondrina que al azar camina tras un sueño engañado. Cante golondrina, cantarina más en rostro del amor, cantarés de tiempos mejores, cantarés de sueños, Cante golondrina, cantarina más en rostro del amor, Cante golondrina, cantarina más en rostro del amor, Cante golondrina, cantarina más en rostro del amor, Cante golondrina que al azar camina tras un sueño engañado, Cante golondrina de la canción